O sea, ¿con 20 millones de pies se tienen las mismas posibilidades que en Chile? ¿O se piden más que ese monto? Mira, calculémoslo juntos. Una propiedad con las características mínimas necesarias para que sea un proyecto rentable, con las características que se necesitan para los huéspedes que estamos buscando, para competir efectivamente con la batería, bla, 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 bla. Unos 150 mil dólares promedio. Hay de 130 mil también y hay de 200 mil también, y más también, obviamente. Pero pongámosle un promedio de 150 mil dólares. Querría decir entonces que con 50 mil dólares, yo más o menos que podía entrar. Esos 50 mil dólares tengo facilidades para pagarlas en hasta más de 24 cuotas. No me recuerdo ahora el número exacto de cuotas que vamos a ofrecer para el próximo lanzamiento, pero pongámosle que sean 24. Van a ser más que 24. Es que no me atrevo a decir el número. No me lo voy a recordar ahora. Entonces, básicamente, el dólar está a 850 promedio, pongámosle. Ponlo 800 para un número más cerrado, más fácil de sacarlo. 8 por 5, 40 deben ser 40, 44 millones de pesos más o menos. Correcto. De ese momento estamos hablando acá. Entonces, tengo 50 mil dólares. ¿Pero lo tengo que tener al tiro? ¿Al tiro tengo que tenerlo al tiro? ¿Cacha? Esa es la gracia, que no necesito tener al tiro ya, ya, ya. Sino que tengo facilidades para pagar esos 50 mil, ¿cachai? 50 mil por 800, que está en México, 850, la vamos a ver, porque no nos engrupamos. Hablamos de 42 millones y medio. La pregunta es, ¿cómo pago esos 42 mil dólares? Y tengo que dividirlo en la mayor cantidad de guata. Hay un mix. Ojo, Pedro, si tú tenés 20 millones en la mano, compadre, créeme que tenés muchas posibilidades de entrar, porque prácticamente tenés el 50% al PIB. No, si nos vamos al 30%, prácticamente tenés el 15. Y como siempre hemos dicho, cuando uno tiene ahorros y tiene capacidad de pago mensual, viejo, se potencia mucho, se potencia mucho, mucho, mucho tu inversión. Puedes manejar mucho los montos de pago mensual, puedes ver si te conviene poner esa plata o quizás no te conviene guardarla. Entonces, a tu amigo, Pedrito, te recomiendo ingresar y echar el link que tienes allá abajo.